En mil los alumnos pertenecientes a cuatro establecimientos educativos que han vuelto a las aulas en el Cantón Arajuno, en la provincia de Pastaza, como parte de un plan piloto aprobado por el COI Cantonal y que cuenta con la autorización del Ministerio de Educación. La situación es muy diferente en comparación con otros distritos y con otros cantones. Más bien acá en las comunidades apenas, acá una raya apenas llega, ¿no? Que es del sector. Entonces, en ese sentido, la preocupación, la decisión de los papacitos. Pablo López es uno de los estudiantes que volvió a las aulas. Estuvo a punto de abandonar sus estudios. Cuenta por la dificultad que implicaba aprender en casa sin sus maestros. Algunos no tenemos internet y los datos son lentos. Y también hay otro problema que es la energía, que se va cada rato. Ya entiendo las clases, ya tengo alguien que me explique para yo poder hacer los deberes. Los estudiantes reciben clases en jornadas de dos a tres horas. En cada aula no existen más de diez alumnos con la finalidad de respetar el distanciamiento. Antes de ingresarse siguen protocolos de bioseguridad como el lavado de manos. El uso de mascarilla es obligatorio. Nuestro aporte, nuestro compromiso es el tema de servicios básicos, como el tema de dotar agua potable, tenemos que dotar las baterías sanitarias que estén en buenas condiciones, insumos de bioseguridad como mascarillas, jabón, gel. Los padres de familia también están de acuerdo con este regreso a clases, ya que aseguran que en casa es poco lo que los chicos aprenden. Y aunque saben que el virus no se ha ido, tampoco quieren que sus hijos dejen de estudiar. Que regresen a la clase para poder tener mayor conocimiento y aprendizaje. El problema de conectividad es casi del 95% del cantón. Hay que buscar esquinas para tener señal de celular, por lo que hablar de internet es toda una odisea. Los maestros y como las autoridades competentes no hemos podido llegar a ciertas comunidades. Por lo tanto hemos visto y trabajar con las guías didácticas. Pero no es suficiente. Como ustedes verán que lo que son química, física, matemática, es necesario tener una educación presencial. Con imágenes de Steven Vascones, desde la provincia de Pastaza, Jefferson Santos, 24.